Hoy en el canal vamos a preparar un arroz caldoso de pollo y conejo, estilo valenciano Si queréis ver los ingredientes los tenéis al final del vídeo y en la cajita de información Primero vamos a sofreír muy bien el pollo y el conejo, si tenemos costillas también podemos añadírselas Le echamos un poquito de sal Como este arroz lleva pocos ingredientes la carne debe estar bien sofrita para que el caldo tenga sabor Ahora como la verdura es fresca echamos la judía plana y el garrofo, si fuera congelada la echaremos más tarde Le damos unas vueltecitas para que se sofría Ahora le ponemos la cucharadita de pimentón dulce Simplemente remover e inmediatamente echamos el tomate para que el pimentón no se queme, si no nos amargaría Una vez el tomate está sofrito añadimos el agua Y dejamos que empiece a hervir Ponemos también la sal Cuando esté hirviendo fuerte añadimos el azafrán de hebra si tenemos o el colorante Si tenemos azafrán de hebra es muchísimo mejor porque además le da muy buen sabor Y ya por último el arroz Para el arroz caldoso es un puñado por persona Y como decían nuestras abuelas, uno extra para la cazuela, por si alguien quiere repetir Con unos 15 minutitos, de 15 a 18 minutos estará bien Luego lo dejamos reposar 5 minutos Y tenemos un arroz, que el primer plato es caldoso Y el segundo, si repetimos, meloso Hasta la próxima receta, un beso ¡Gracias!